Los allanamientos ejecutados por agentes de la OIAD, tras la estructura delictiva, se ejecutaron en Santo Domingo, Buena Fe, Machala, Pasaje, El Guagua y Puerto Viejo, donde capturaron a 21 sujetos dedicados al delito de robo a personas, a unidades económicas, asociación ilícita y sacapintas. Son justamente quienes aparecen en estos videos captados por cámaras de seguridad, momentos en que con armas blancas y de fuego, hacían de las suyas. En esta organización se logró también la detención de un policía en servicio activo. La mayoría de capturados presentan un amplio historial delictivo. Mientras que en Guayaquil, agentes de la CIPROBAC desarticularon a la agrupación delictiva de los pegaditos, también captados por cámaras, instantes en que robaron en dos restaurantes, uno en el norte de Guayaquil y otro en el sur, donde despojaron de todas sus pertenencias a los comensales. Como evidencia, les presentamos las armas de fuego que se encontró en su poder, de igual manera cartuchos 9 milímetros, la motocicleta también que participó y también la vestimenta. Los robos fueron perpetrados el lunes y el jueves y cuando pensaron cerrar la semana con broche de oro, fueron capturados por la Policía Nacional en el distrito Portete. De los cinco hoy aprendidos, tres tienen antecedentes delictivos por robo. Tras la audiencia de flagrancia, a los pegaditos se les dictó prisión preventiva por asociación ilícita. Catalina García, 24 horas.